El mejor gol en la historia de los mundiales femenil lo hizo la mexicana Mónica Ocampo, así lo dio a conocer la FIFA. Ocampo realizó el tanto en el duelo contra Inglaterra en el Mundial de Alemania 2011. La jugadora del Pachuca controló el balón en tres cuartos de cancha, con un recorte a la derecha se abrió espacio ante la presión de una inglesa y sacó potente disparo que fue a dar al ángulo superior. El gol de la mexicana superó a lo que hicieron Ingrid Johansson de Suecia, al del estudiante Carly Loy, la brasileña Marta, la noruega Maren, entre otras jugadoras. La agilidad de Diego Armando Maradona es una reliquia, cuando camina hacia la cancha lo hace rengueando con la torpeza de un gigante. La compulsiva vida del 10 ha encontrado un remanso de paz en Culiacán, Sinaloa. Ahí, en su guardia, le venderán sin caer en el hostigamiento. En nueve meses como entrenador de dorados de Sinaloa cambió los hábitos de un equipo de segunda división, los llevó a jugar dos finales para intentar ascender y ambas las perdió. Su doble decepción lo lleva a la incertidumbre sobre si seguir o no en su aventura sinaloense. Su nueva derrota la resumió así, yo gané, perdí, empaté en la vida, estuve al borde de la muerte, a mí esto no me hace nada, estoy triste. Las dos derrotas en finales han desgastado a un Maradona volátil que, sin reparo, ha dicho que en Argentina le han ofrecido hacerse cargo de otros equipos. Los partidos de la MLB disputados en Monterrey han sido todo un éxito, a tal grado que las franquicias más importantes de las ligas mayores ya contemplan disputar un partido en nuestro país. En entrevista con ESPN, Rodrigo Fernández, director de la MLB México, reveló que equipos históricos como New York Yankees, Boston Red Sox y Chicago Cubs se han mostrado muy interesados en el mercado mexicano. Estudios de mercado revelan que hay otros equipos muy populares en México. Los azulejos en los noventas generaron una base importante de fanáticos. Están seguros que los equipos que traigan a México serán de gran interés y de gran arrastre para la fanaticada.